Prohíbe el gobierno de Coacalco el uso de vehículos de tracción animal en el municipio. Gobierno de Catepec inicia perforación de 15 pozos para abatir desabasto de agua. Realizará Tlanepantla torneo de box para prevenir violencia. Alfredo del Mazo Maza afirma que el trabajo coordinado entre los poderes hace en el Estado de México una tierra de oportunidades y libertades. Andrés Manuel López, obrador celebra nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH. Arrancamos TVMEX Noticias. Ya estamos en TVMEX Noticias. Mi nombre es Alberto Carrillo y en ausencia de mi compañero Carlos Gómez Camacho. Vamos con la información. El gobierno de Catepec inició la perforación del pozo de agua potable Cuitláhuac en la colonia Ciudad Cautémoc que requerirá inversión de 9.605.000 pesos y beneficiará a 50.000 habitantes. El alcalde Fernando Vilchis Contreras dio el banderazo de inicio a los trabajos de perforación del pozo profundo Cuitláhuac ubicado en Avenida Isla Ciguat, colonia Ciudad Cautémoc, sección Cuitláhuac, el cual tendrá 12 pulgadas de diámetro y hasta 300 metros de profundidad. Adelantó que con la puesta en marcha de esta obra arranca el proyecto de perforación de 15 pozos en diversas regiones del municipio durante los próximos dos meses en beneficio de las familias ecatepenses. Y en atención a una de las peticiones ciudadanas más demandadas desde hace varios años, el Cabildo de Coacalco aprobó la prohibición del uso y tránsito de vehículos de tracción animal para la recolección de desechos sólidos poniendo fin así a los carretoneros en este municipio. En la 40 sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal Darwin Slava destacó que con esta entrega de 40 nuevos camiones recolectores de basura, el gobierno local está en condiciones de prestar un servicio de recolección eficiente sin tener que depender de otras alternativas. Esta prohibición entrará en vigor el próximo 1 de diciembre de presente año. Al respecto, ya el presidente municipal llamó a la ciudadanía para conjuntar esfuerzos y lograr calles sin basura, una recolección responsable y un coacalco limpio. Actualmente los camiones recolectan cerca de 280 toneladas de desechos y se prevé así que con la integración de los nuevos vehículos, dicha cifra se incremente a las 480 toneladas. Y el gobierno municipal de Tlalnepantla realizará del 15 de noviembre al 13 de diciembre el Torneo Juvenil de Boxeo 2019 Puños por la Prevención Forjamos Campeones en Tlalnepantla, el cual es avalado por el Consejo Mundial de Boxeo y la agrupación Puños Rosas como parte de las acciones que se llevan a cabo para fomentar el deporte como política y así prevenir la violencia y las adicciones. En conferencia de medios, Raciel Pérez Cruz, presidente municipal, señaló que esta actividad se realiza con recursos del programa Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública para rescatar a muchos jóvenes de enrolarse en grupos delincuenciales o caer en la drogadicción a través de este deporte, ya que en Tlalnepantla ha sido semillero de muchos boxeadores. Durante el torneo se disputarán 15 campeonatos, participarán 220 pugilistas de entre 13 y 29 años en categorías varonil y femenil en las divisiones infantil, juvenil y también libre. El gobernador Alfredo del Mazo, Maza, afirmó que el trabajo coordinado entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial permiten que la entidad cuente con instituciones referentes a nivel nacional que hacen al Estado una tierra de oportunidades y libertades. Durante el quinto informe de desarrollo estratégico del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Sergio Medina Peñalosa, el gobernador mexiquense señaló que la división de poderes es una característica de los nuevos modelos de gobernabilidad adoptado como un acuerdo que ofrece estabilidad política y asegura la convivencia social pacífica. Asimismo, dijo que se garantiza la vigilancia recíproca de un poder sobre otro, lo que permite moderación, legitimidad y transparencia en las decisiones, lo que evita concentración de facultades. Del Mazo, Maza manifestó que el Poder Judicial del Estado de México se ha consolidado como un referente internacional en el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la justicia y reiteró el compromiso de su administración de impulsar una justicia imparcial y transparente. En el Estado de México, la firmeza de su institucionalidad y la fuerza de nuestra sociedad descansan sobre la acción de sus tres poderes, lo que nos ha dado instituciones que son referente nacional de liderazgo, seriedad y capacidad, así como un régimen jurídico que contribuye a ser de nuestro Estado una tierra de oportunidades y de libertades. Momento de una pausa, le tengo más información al regresar en la TV de hoy. Me canso, ganso, que este año sí pago mis impuestos. Aprovecha las bonificaciones de 100% en multas y recargos por 2019 y años anteriores. Bonificación de 34% para grupos vulnerables y hasta 70% en multas y accesorios en tu traslado de dominio. Recuerda, tienes hasta el 31 de diciembre de 2019 para ponerte al corriente. Ecatepec, municipio con valores. ¡Nos00019 Goddaves! ¡Cárgul émeralos! 23% 20% 20% 20% 20% 21% 20% No more tears, I would give it any more Let's pretend we came along again They have a one now They are the trolls that go for everyone And now this feeling looks again The chance you know the same, you read my heart out When I belong, I'm a family wise for you And now it's all if I can pray The disappearance of his brother and his mother So all the life he has dedicated to the struggle of human rights No obstante, he said that it was good that there was a polémica And that the opposition protested They have all their rights and freedom to present denunciations Además, the media of communication helps the majority That was what I mentioned I'm very happy, very satisfied With that decision Because For what is wrong people Pero what do you like For what we love For what we love All these people How they call internal miserable que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Y después de que Evo Morales felicitara a través de Twitter al presidente López Obrador por su cumpleaños número 66, el mandatario agradeció y señaló que ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país. Esto en respuesta a los comentarios sobre la reciente llegada del expresidente de Bolivia a nuestro territorio mexicano. Asimismo recordó que México ha recibido a diversos extranjeros bajo esta figura, la comunidad judía, la comunidad libanesa, los españoles de casi todos los países de América del Sur y que refirió que muchos salvaron la vida por el apoyo y la protección que les dio el pueblo de México. López Obrador indicó que sus opositores no están en contra de él, sino contra lo que representa y lo mismo pasa con Evo Morales. Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. Pero además, ese presidente indígena dejó muy buenos resultados. Hasta aquí con la información en este espacio de noticias de recuerdo nuestras vías de comunicación en Facebook, Twitter e Instagram como arroba tvmex y nuestra página en internet como tvmex.tv. Continúe con más aquí en la TV de hoy.